A ver si yo sé grabar con esta nueva ubicación. ¿Qué tal gente? ¿Cómo estáis? De nuevo por aquí con otro vídeo, con mi gorra de caja rural que va a seguir siempre aquí en mi canal, va a ser mi firma, mi seña de identidad. La gorra de caja rural, ¿por qué? Porque yo soy cortijero y yo trabajo en el campo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy veis un plano distinto, me veis más grande aquí en el cuadrito de la webcam, más grande, más cerca de la webcam. Y me veis en otro ángulo, ya no veis la mesa, ya no veis el congelador porque realmente está aquí, no está allí. Entonces la cámara, yo no me estoy grabando desde allí, que es donde tenía antes los dos monitores, el limbo y todo eso. Yo tengo el IMA, que tengo el micrófono, los monitores de audio, como veis. Pero no estaba, no me llegaba a acostumbrar a tener los dos monitores allí, tal y cual. Entonces he hecho cambiar a la mesa donde veíais antes todas las porquerías a mi espalda. He quitado las porquerías y he puesto el SlimBook One, el monitor 1080 AUG y la webcam. Y bueno, entonces he montado dos equipos, uno allí y otro aquí. Y ya está. Así yo me apaño mejor. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy quería hablaros de un tutorial que he hecho para mi blog y he creído conveniente hacerlo también, comentarlo aquí en YouTube. Bueno, vamos a ver dónde está el navegador Firefox. Mi navegador siempre de confianza. El otro día publicaba dos distros Linux en UEFI, en un mismo equipo y un solo grupo. Así lo hago yo. Esto también sirve para, esto también sirve para, para Linux y Windows, ¿eh? Porque lo he dejado en los comentarios del YouTube, del video YouTube, también sirve para Windows, ¿eh? Yo, porque me dio la casualidad de que yo lo hice con dos distros Linux, lo hice en UEFI, etcétera, ¿no? Pero que ya sabéis que yo siempre hablo de lo que yo voy probando. No hablo de lo que otro ha hecho, ni de lo que otro ha probado. Así que, bueno, aquí dejaba el video, que está en mi canal de YouTube. ¿Veis? ¿Veis dónde está el congelador aquí, en la miniatura? El congelador y todas las mierdas que hay aquí. Pues ahí, donde estoy, donde tengo yo el equipo y estoy enfocando para allá. ¿Ok? Bueno. Entonces, con esto pasaba lo siguiente, que aquí comentaba que el grupo de Linux Mint se apropió del equipo. Entonces, era el grupo de Linux Mint quien dominaba y me iniciaba Fedora y me iniciaba Linux Mint. Pero el grupo de Linux Mint tiene ciertas carencias respecto a la grupo de Fedora, que era, vamos a ver. Entonces, ayer, creo, ayer, antes de ayer, ya no sé, publiqué, bueno, antes de la fecha, publiqué 2 de agosto, hoy es 3, ayer, ok. Ayer publiqué un tutorial de cómo cambiar de grupo entre 2 distros Linux instaladas en UEFI, en un mismo equipo, en un mismo bot EFI, la misma partición EFI. Quien dice en UEFI, dice en BIOS, el de GADSI, ¿no? No hace falta que sea UEFI también, pero bueno. Pues bueno, entonces, pues aquí ya explicaba yo, ¿ok? Si tenéis 2 o más distros instaladas en el mismo equipo, con el grupo de todas instalado en el mismo bot EFI, y queréis cambiar de grupo, como es mi caso, hoy vamos a ver cómo hacerlo. Es decir, si tú tienes el grupo de Linux Mint, como tenía yo, queréis cambiar al grupo de Fedora. Los grupos se guardan en esa partición, en bot EFI, ¿no? Que está protegida por root, ¿no? Es el director de RAID. En mi caso tengo Fedora y Linux Mint, ambas en UEFI, instaladas en el mismo SSD, en el mismo SSD. En el mismo SSD, en el mismo SSD, y bueno, ambas comparten en cada una de sus respectivos grupos en la partición bot EFI, ¿ok? En instalaciones normales, si tienes más de una distro instalada en un mismo equipo, ya sea en el mismo SSD o en varios, me estoy dando cuenta de que todavía sé escribir en tutoriales, que yo hace ya que no escribía tutoriales, así, pues, ha escrito hace mucho tiempo que me dedico a los vídeos y a los audios, y esto lo tenía un poco abandonado, pero me estoy dando cuenta de que me sigue, se me sigue dando más o menos bien, ¿no? Así que, ojo cuidado, ¿eh? Ojo cuidado. Ahora me veo más grande y me noto distinto, diferente, ¿no? Me veo más grande antes de que me he pintado, pero bueno. En la última, ¡ay, cómo estoy! En la última distro instalada, es la última distro instalada la que se apropió al GRU para tomarlo por defecto y encargarse tanto de su propia arranca como de arranca de las demás distribuciones. No obstante, yo lo voy a leer aquí más o menos lo más interesante, pero podéis leerlo por vosotros mismos en mi blog somerehockey.com, buscáis este artículo. No obstante, yo también lo dejaré en la cajita de descripción de YouTube, ¿ok? ¡Ay, madre mía! ¡Ay, saño, llámame pronto! En mi caso, ya tenía Fedora instalada, y ahora puse Linux Mint indicando en el instalador, durante la instalación, la misma partición Botefi que usa Fedora para albergar también en el GRU de Mint. ¿Por qué? Porque ya sabéis que ya no tengo el portátil, ya no tengo las dos torres, no, señor Duran y yo, simplemente me he quedado con el Limbo One. Si es un equipo pequeñito, cuando le da mucha chicha, pues sopla una mejilla. Pero bueno, ya no estoy yo para tener tantos equipos. Es Limbo One y aquel, y el iMac y ya está. Ojo, ahora que he dicho el iMac, aviso. Este canal, aunque yo cogí un poquito de Linux, o un poquito, mucho, porque es lo que más se me da mejor, mejor dicho. No es, Salmorejo Geek no es un canal exclusivo de Linux ni el blog. Ojo, cuidado. Aquí pone, Salmorejo Geek, batiburrillo digital. No pones, no es Salmorejo Linux, ni Salmorejo Windows, ni Salmorejo Macos. Es Salmorejo Geek, un geek es alguien que le gusta la tecnología en general, ¿no? Matiburrillo digital, un compendio de muchas cosas digitales. Es que alguien me dijo en el vídeo, creo que en el que comenté antes, que no entendía por qué un canal de YouTube de Linux hablaba de Mac y tenía equipos Mac. Yo le contesté con toda educación que yo no soy, mi canal no es Salmorejo Linux, que yo soy multisistema. A mí me gusta la tecnología en general. No soy alguien enfocado simplemente a Linux, Genialino, Software Libre, como si es, por ejemplo, Juan Febles, como si es, por ejemplo, otros compañeros, ¿no? Atareado, etcétera. Muy buena gente que hace unas cosas grandísimas para y por el software libre, pero no en mi caso. Yo soy multisistema y yo soy, me gusta todo en general, ¿no? No me enfoco simplemente a Genialino, Software Libre. Entonces, ya me conocéis de sobra. Esto no lo digo para que vengáis, ¡ay, no, no te preocupes! No, 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 no hace falta. Si no lo digo para que me respondáis, simplemente lo digo para la gente que no me conoce, que yo soy multisistema, que no soy enfocado Genialino o Software Libre como otros compañeros que lo hacen infinitamente mejor que yo y son grandísimos profesionales en lo suyo. Lo mío es tecnología en general, batiburro y digital. A ver si queda ya claro de una vez por todas. Ok, pues bueno, seguimos. Después de esto, Linux Mint es quien antepone su group, incluyendo dentro del group a Fedora, ¿no? Pues tenemos por aquí el group que me dejó Linux Mint. Lo tenéis aquí, el 1.020 cinnamon con kernel 5.4, tan, tan, tan. Pero en Fedora, si os fijáis, no me marca, no me marca, Fedora tiene 1, 2, 3, 4 kernels y no me marca, ¿cómo se dice? La numeración de los kernels. Ni sé cuál es el normal o el modo recovery, el modo de recuperación, como si hace Linux Mint con su propio kernel, ¿no? Pues bueno, entonces vamos a cambiar de group, el de Linux Mint por el de Fedora. Y yo sigo comentando por aquí. Aquí no habría ningún problema, pues es Mint suele, ya no sé ni leer lo que yo escribo. Madre mía. Pues Mint suele tener un buen group que no suele fallar. El único pero, porque siempre hay un pero, siempre hay un pero, que le veo es que en las entradas de Fedora no me muestra la versión de los respectivos kernels que hay instalados. Nada importante si sabemos que el de más arriba siempre será el más actual. Es decir, este de más arriba será el más actual, el de abajo, uno inferior, otro inferior, otro inferior y así. Sucesivamente. ¿Ok? Pues bueno, seguimos. Cambiando de group. ¿Me suenan las tripas? Pues bien, si queremos cambiar de group, el de Mint por el de Fedora en mi ejemplo, siempre, ojo, ojo, cada uno con su ejemplo. En mi ejemplo, por ejemplo, que es el caso que estamos viendo, podemos hacerlo sin mayores complicaciones. Es decir, entramos en la BIOS, entramos a la BIOS del equipo, en el caso del Limbo One V3, el último con Intel que tengo yo, se hace desde la tecla F2, durante el inicio, durante el boteo. Y una vez dentro, nos vamos a la opción boot. ¿Ok? Tenemos aquí main, avanzado, security y boot. Picamos aquí a boot, sería la BIOS del Limbo One. Tenemos aquí, y bueno, dentro de boot, las prioridades, ¿no? De boot. Boot, opción, prioridades, ¿no? Pues aquí nos sale una serie de, una serie, a ver si me quito yo que se vea, ¿ok? Me voy a poner ahí que se vea simplemente la gorra. Fedora, Ubuntu, Ubuntu es Linux Mint. Lo que pasa es que, ya sabes que Ubuntu la base es Linux Mint, ¿ok? Pues simplemente tendríamos que entrar, bajar con las teclas de dirección, del teclado, a la opción 1, a las prioridades de opción, de boteo, y elegir, ya lo marco de aquí, ¿veis? Ahora con la flecha de dirección, el teclado, bajamos hasta boot, opción, prioridades, y entramos con la tecla Enter, en la primera opción, opción 1, y ahí dentro elegimos, qué distro queremos que inicie por defecto, y confirmamos con la tecla Enter, en mi caso, le digo Fedora, para que sea el gurú de Fedora, quien, quien, quien salga por defecto, una vez que yo he picado en bot opción 1, me sale esto, es para que grande, ¿no? Me sale Ubuntu la primera, Fedora, Fedora y Samsung, pues bueno, yo marco, Fedora, y confirmo con la tecla Enter, ¿ok? Y ya se me pone Fedora arriba, como habéis visto antes, una vez que yo ya he cambiado las opciones de boteo, el orden, he puesto Fedora, en la BIOS del Limbo One, pulsamos F10, para guardar los cambios, y salir de la BIOS, F10, lo vais a poner por aquí, sabe, en S y tal y cual, tal y cual, y como habíamos elegido Fedora, las prioridades de boteo, aquí, pues cuando iniciemos, cuando reiniciemos, después de haber hecho esto, reiniciar, será el gurú de Fedora ya quien, quien, quien domine, ¿no? Y, y como yo había, instalado nuevos carnes en Linux Mint, había instalado el Liquorix, mientras que Linux Mint tenía su gurú como dominante, Fedora no sabía eso, ¿no? Entonces, una vez que ya esté en Fedora, porque he iniciado en Fedora, porque el gurú me sale el de Fedora, y yo he elegido iniciar en Fedora, que podía haber elegido Linux Mint, en Linux Mint, con la falsa dirección, ¿no? Pero he elegido en Fedora, lo que tengo que hacer es recargar o refrescar, que ahora me voy a refrescar con la calora esta, refrescar el gurú, en el caso de Wi-Fi, sería con esto, sudo, pom, 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 y si no tienes Wi-Fi, pues dejo aquí el enlace, para que entréis, como se hace, sin Wi-Fi, con BIOS antiguas, y como se hace con Wi-Fi, con BIOS moderna. Yo, si algo tengo bueno, es que lo explico todo muy bien, lo explico mejor escribiendo que hablando, pero bueno, dejo siempre mis polos, lo dejo todo muy bien detallado. Bueno, ya regeneramos el gurú, y el regenerado de gurú de Fedora, me mete el kernel Liquorix, que lo veis por aquí, el kernel Liquorix, que lo instalé en el Linux Mint, 512, tal y cual, tal y cual, Liquorix, ¿no? Lo veis por aquí, ¿no? Ok, pues bueno, ya esto, siguiente inicio del grupo, pom, pom, además, si nos fijamos bien, el gurú de Fedora parece más completo, porque se ven en cada entrada, la versión del kernel de cada distro, este es el gurú de Fedora, y este de arriba era el gurú de Linux Mint, ¿ok? ¿Veis que el de Fedora es más completo, ¿por qué? Porque me pone Fedora 513-6200, Fedora 34, el kernel 513-5, 513-4, ¿ok? 4, 5 y 6, travesión del kernel, que en el gurú de Linux Mint, no me ponía esa numeración, no lo bicheaba, y luego, pues, en Fedora, me pone también, pues, Linux Mint 20, Dinamón, con kernel 512, tal y cual, que es el Liquorix, que he metido ya por mi cuenta, y luego con el kernel, que hay en el propio repositorio de Mint, de Ubuntu, que es el 5-4, tal y cual, 5-480, 5-474, los kernels que hay por defecto, siempre hay que tener un kernel, o dos, mínimo dos kernels de cada una, por si las más carnal. Y entonces, si en algún momento, queremos cambiar, el gurú de Fedora, nuevamente, por el de Linux Mint, volvemos a entrar, la bio, F2, prioridades de boot, y aquí marcamos, en vez de Fedora, Ubuntu, F10, para guardar cambio, iniciamos, nos aparecerá, como hemos elegido Ubuntu, que sería Linux Mint, aquí, nos aparecerá el gurú de Linux Mint, que es el de Ubuntu, y una vez que estemos en el gurú de Linux Mint, le tiramos, para refrescar el gurú en Linux Mint, un sudo, update, update, group, para que vuelva a retomar, y bichear nuevamente el gurú, y meta a Fedora, y sus kernels nuevos, ¿no? Y ya está, y aquí doy las gracias al amigo Carlos, que también me dejó, algunos datos sobre, este aspecto, así que yo siempre la gente que, la gente de Carlos Iglesias, la gente que me da datos, siempre le doy su reconocimiento, en esto, ok, pues ya está, simplemente eso, cambiar de grú, entrar en la BIOS, si tenemos dos grú instalados, también sirve con Windows, vuelvo a repetir, sirve con Windows, o sirve sin distro Wi-Fi, si tenéis Windows, por ejemplo, pues entráis, os saldrá Windows, si queréis poner Windows el primero, Windows el segundo, Linux el primero, así que sirve con todo, ¿no? Resumiendo, se podría decir, si tenemos dos distros, o Linux y Windows instalados, en bot EFI, en la misma partición, entramos, y si no hay EFI, en BIOS normales, en boot, sin EFI, pues entramos, simplemente, en la BIOS, en las prioridades de boteo, en cada equipo, se entrará aquí con F2, en otro, con la tecla suprimir, en otro con F11, yo que sé, cada marca, se lo suyo, ¿no? Entramos a la prioridad de boteo, elegimos, ponemos arriba, quien queramos que inicie, y una vez que la hemos elegido arriba, iniciamos, recargamos el group, si hemos iniciado en min, lo recargamos con su, de UDATE group, y si hemos iniciado en Fedora, lo recargamos, y lo tenemos en WIFI, con esta línea, ¿no? y así de simple, así de simple, ¿qué os parece? ¿ahora qué? ahora me, me decís, si está, este, está hirviendo, está hirviendo, estoy usando el ventilador ahí, vamos a cortar ya, que, que me decís, que este plano, mejor no, porque no se ve toda la mierda, y todo, y el arcón congelado, y todas esas cosas, y también estoy usando otro micro, porque el, el que uso siempre está allí, estoy usando, un Shure, un Shure SM57, lo tenía ahí, lo estoy estrenando, estoy estrenando el Shure SM57, ojo, cuidado, así que bueno, nada más, dejaré el enlace al blog, ahí, en el blog no podéis dejar comentarios, pues están cerrados, hace ya bastante tiempo, pero si lo podéis dejaros comentar aquí, en YouTube, nada más, se va a ver, tengo pendiente un otro, otro, otro vídeo sobre Fedora, sobre ser o no ser, sobre Fedora, y algunos más sobre Linux Mint, es que hace mucho calor, aparte de, aparte de que yo me pongo muy caliente, en el sentido de caluroso, de sudar, porque tengo ventilador apagado, el equipo se pone hirviendo, el equipo se pone hirviendo, el mini PC se pone hirviendo, entonces tampoco es cuestión de, de castigarlo, a ver si empiezan a bajar las temperaturas un poquito, ¿no? una mejilla, nada más, sabiduría, yo yo Fernández, yo yo 308, en Twitter, si te ha gustado el vídeo, compártelo, suscríbete al canal, activa la campanita, para que te avise, de nuevos vídeos, manda este vídeo a todo el mundo, al que le haga falta, y al que no también, tú por mandarlo, ya te lo mandas, y por aquí seguimos, dando la, la tabarra, como siempre, aquí en San Marejo Gui, y vuelvo a repetir, no es un canal, de género Linux, y software libre, es un canal, aunque yo siempre cogeo, para ese lado, para el lado de Linux, y software libre, porque si me da, no voy a engañar, a lo que se me da, pues no es, es un canal, de tecnología, aunque no me parezca, es un canal, de tecnología en general, si queréis, mira, mira, vamos a hacer una review, del, el, de esto, del chisme este, que no sé cómo se llama, no, a ver si me entendáis, que es un canal, de tecnología en general, que no lo parezca, San Marejo Gui, batiburrillo digital, no es solo Linux, no es solo software libre, entonces, yo soy, ya me conocéis, soy multisistema, yo uso de todo, como la comida, me gusta comer de todo, me gusta beber de todo, y me gusta, pues los sistemas operativos, usarlos todos, no soy de ninguno, en particular, muchas gracias, venga, perdón por la chapa, vamos a, a despedir ya, que me estoy asfixiando, eh, ¿dónde está el OBS? aquí, en la número 2, si tuviera dos pantallas, que la he tenido, no sé si haya falta esto, venga, nos vemos, chao.